¡Claqueta! 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 Tu cuerpo es un pecado, yo lo quiero sin censura. Báilame gitana, muéveme la cintura. Tójate el pelo con tu saca y negro. Tú pierdes tecio pelo en tu cintura, yo me pierdo. Si tú eres el pecado, pues acabo en el infierno. Si tú te pegas a mí, tú te vas a sentir como yo me siento. Si yo me pego a ti, vamos a sentirlo, todo es el momento. La señora que vengo, ¿quién ángeles conmigo? Te ha pasado una noche, loquito he perdido. Monté en mi coche con mucho derroche, vestido de boche. Apertado contigo, bajaste el vestido, pecado prohibido. Tú eres mi locura, desde que te vi, yo no he visto ninguna. Va a pasar la cintura, tú eres pura, tía pura. Tú eres mi locura, desde que te vi, yo no he visto ninguna. Va a pasar la cintura, tu cuerpo brilla como escama pura. Díselo, llegaste al récord a los mandos. Brr, brr, boom. Es, es, es. Estaba matando aquí, algo que tuiche y lo mismo. Estaba matando aquí, algo muy большой. Contigo a losawaos, coolestos, Terre boxing victims. Tonta, violenta. Yo, chicas a récord en los mandos. Blum, desde Radio Gladys Palmera. Te verás con Juan Maltés. Rumba a Madrid como es 2017. Tu cuerpo es un pecao. 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 Es un pecao. Yo, Madrid Rumba Festival 2017. Blum, pa' que se te quede. Soniquete rock. Yo, con mucho sabor. Blum. Eh, eh. Pecao. Díselo. Pecao, pecao, pecao. Es. Pecao, 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 pecao. Pecao, pecao, pecao. Pecao, pecao, pecao. Pecao, 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 pecao. Gracias por ver el video